Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a sus clases de lunes 27, martes 28 y miércoles 29. Vamos a comenzar entonces checando la tarea que les dejé en la clase pasada, que es con estos cinco cuadritos formar una oración que comience con un personal pronoun y termine ya sea con un punto o con un question mark, que es un signo de interrogación. Bueno, empezamos entonces con el personal pronoun que siempre está en mayúscula, ¿ok? He, luego continuamos con el frequency adverb, he always plays with his friends, que quiere decir que él siempre juega con sus amigos, ¿ok? He always plays with his friends. Muy bien. Entonces continuamos con el inicio de nuestra clase.